La primera acción que realizamos como seres vivos es romper con el espacio. La primera acción que realizamos como seres vivos es romper el espacio. La primera acción que realizamos como seres vivos es romper el espacio. La primera acción que realizamos como seres vivos es romper el espacio. La primera acción que realizamos como seres vivos es romper el espacio. La primera acción que realizamos como seres vivos es romper el espacio. La primera acción que realizamos como seres vivos es romper el espacio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!